A ver Popo, a dormir afuera, ya es tarde, vamos a levantarlo, vamos, vamos, vamos afuera, vamos, vamos, ay pobrecito, vamos afuera, vamos, dale, vamos, vamos, que haces ahí, ay pobrecito, vamos afuera, vamos, 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 vamos afuera, ya es tarde ya. Ay, como, como llora, vamos afuera, dale, ¿te va a dormir? ¿te va a quedar durmiendo? Bueno, dormí, dormí, pobrecito, nena, ahí está, ahí duerme, ay pobrecito, a ver los dientecitos del nene, ay, que diente que tiene el nene, a ver, a ver los dientes, a ver, a ver la lengüita, mira ahí como habla, pobrecito, bueno, va a dormir, bueno, ¿quiere dormir? No, dale, vamos afuera, vamos afuera, vamos, dale, vamos, no, joder, no quiere ir, bueno, quedaste durmiendo, listo, listo, da, ahí está.